Este grupo de adolescentes que forman parte del programa Justicia Restaurativa del Ministerio Público de Lambayeque realizó una campaña informativa y de sensibilización en el marco del Día de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. El Ministerio Público, por encargo del Fiscal de la Nación, tiene una línea de acción que se denomina Justicia Juvenil Restaurativa y tiene a cargo por los fiscales de familia adolescentes que han cometido una infracción a la ley penal y vamos a decir que muchos, casi el 90% de los casos de los adolescentes que vienen por haber cometido una infracción se debe a temas de violencia por la familia. Se busca que estos jóvenes, quienes en algún momento cometieron diferentes faltas, recuperen ese respeto por la vida de los demás, por ello participan en este tipo de iniciativas. También vamos a decir la violencia de género que se suscita en los hogares. Entonces, parte de unas líneas de intervención del programa socioeducativo es trabajar el tema de enfoque de género a fin de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y luchar contra el maltrato infantil, la violencia contra la mujer y la no discriminación. En este programa se encuentran adolescentes de 14 a 18 años en conflicto con la ley penal, quienes por alguna conducta inadecuada, problemas de violencia, delitos menores contra el patrimonio, reciben la orden de participar de justicia restaurativa. Jóvenes que finalmente carecen de, bueno, tienen problemas a nivel familiar, falta de comunicación, no hay una autoridad parental que establezca control, orientación y acompañamiento a los hijos, vienen también de deserción escolar, repitencia, vamos a decir, también un abandono, no solo de la familia, sino también de la propia comunidad y el Estado. Cabe mencionar que ellos no se encuentran recluidos en algún centro de rehabilitación, solo participan de este tipo de orientaciones con la finalidad que no vuelvan a reincidir. El 100% o el 60% No.